Trends, Challenge, Memes o Hacks. Esto es lo que podemos ver en todo momento día a día en TikTok. Siempre acompañados de unas canciones tan pegajosas que no podremos sacarlas de nuestra cabeza. Es por eso que hoy en Trenzela te presentamos el origen de algunos de los mejores hits que le han dado vida a los trends de TikTok. Esta canción fue lanzada originalmente el 6 de marzo del 2020, pero fue TikTok quien la llevó a las listas de las más escuchadas, ya que una usuaria llamada Keira Wilson, de 19 años, inventó el baile popular que ayudó a este hit que se hiciera mucho más viral. La autora de la canción Megan Andy Stallion, en compañía de Nicki Minaj, hasta realizaron un remix en donde Beyoncé también participó, haciendo de este hit algo benéfico, ya que las ganancias de este hit se destinaron a una organización benéfica, The Pride of the Life, que apoya a gente sin hogar. Número 2. Say So. Doja Cat nos presenta una canción que inmediatamente nos transporta a una pasarela. Y es que este tema, lanzado en enero del 2020, es uno de los hits más pegadizos de la plataforma. Esta canción alcanzó mucha más popularidad gracias al baile creado por Hailey Sharp, quien recibió una invitación de la mismísima Doja Cat para aparecer en el videoclip oficial de la canción. Todos estos factores influyeron para que este éxito, junto al remix por parte de Nicki Minaj, alcanzaran el número uno en Billboard. Número 3. No Scrubs. Unlike Pluto y Jonah Jones, nos demuestran que para la música no hay edad. Y es que este tema fue interpretado por primera ocasión en la década de los 90s, casi 20 años atrás. Sin embargo, este tema ha logrado posicionarse dentro de las canciones más escuchadas en TikTok gracias a este cover. Su ya famoso NO es utilizado en una enorme cantidad de videos, haciendo esta canción parte fundamental de los divertidos trends. 4. Dream Girl. Ears6 y Raúl Alejandro son los responsables de ponernos a bailar. Y es que este reto, a pesar de ser uno de los más sencillos, es también uno de los más populares dentro de la plataforma. Pero lo que te apostamos que no sabías, es que este tema es originalmente interpretado en solitario por Ears6, quien le da un aire más tropical y que además mezcla algunas frases en español y portugués, y también en holandés gracias a sus raíces con este país. 5. Crystal Dolphin. Injilwey es el encargado de darnos uno de los cierres más divertidos de toda la plataforma. Y es que para sorpresas de todos, el origen verdadero de esta canción es obra de un cantante japonés llamado Kingo Yamara, quien compuso Midnight Housing en el año 1982, muchísimos años antes. Y lo más curioso es que esta melodía nos habla acerca de un amor triste, todo lo contrario de lo que podemos ver en nuestros videos favoritos de TikTok. Estos son solo algunos de los hits que seguramente has escuchado y que después de haber visto este video ya sabes de dónde vienen. Y por supuesto los disfrutarás como nunca antes y estarán en tus playlists favoritas sin duda. Así que si te gustó este video no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales de Trensela para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Trensela para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.